Hola amigos de youtube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix hoy les muestro como pueden hacer un cortinero en menos de 5 minutos teniendo ya los materiales a la mano, claro esta aquí les muestro el cortinero ya colocado, esta sobre una puerta pero igual ustedes lo pueden colocar sobre una ventana y solo consta de un simple tubo para cortinero que venden en cualquier casa donde vendan material para cortinas o a veces tambien en casas donde se dedican a vender telas tienen un apartado para cortineros tambien y solo tiene dos tornillos que son de punta de broca estos se pueden colocar con un taladro y me enfocare solo en la parte del cortinero la cortina ya ustedes se las pueden ingeniar para ser una muy sencilla tambien aqui les muestro como es el tubo de cortinero aquí les muestro mas a detalle el tornillo con punta de broca de cabeza Phillips ahí esta la punta de broca este lo pueden colocar con un taladro y con este tipo de de punta que va fijado al taladro los dos materiales son muy baratos incluye tambien en eso el tipo de tubo de cortinero que les mostre es muy barato y facil de conseguir en cualquier tienda de cortinas bueno pues eso es todo si les gusto el video por favor darle like y compartirlo en sus redes sociales si pueden tambien me ayuda mucho suscribiéndose a mi canal y por la fecha feliz año de 2018 y lo mejor para todos ustedes hasta la vista ¡Gracias!